Les voy a mostrar la forma más fácil de borrar el check que tiene un Zuru 16 válvula. Como pueden darse cuenta, está prendido el indicador del check. Ese para borrarlo, hay dos formas. Una es utilizar el escáner con el OBD2 y otra es otra manera menos complicada. También funciona. Ahorita se los voy a mostrar. Permítanme. Desconectan el fren del motor y desconectan la batería. Los dos postes, desconectenlo, que no estén conectados y déjenlo así 10 minutos. En ese tiempo la computadora se resetea y ya no debe de darle la falla del check. Ahorita van a ver cómo queda. Acabo de conectar la batería. Ahora vamos a ver cómo funciona. Ahí está el check prendido. Como se habrán dado cuenta, el check está apagado. Mientras el carro esté funcionando y no tenga ningún problema de sensores, el check va a permanecer apagado. Al ser memoria volátil. La computadora. Miren. Gracias.